La aeronave que se estrelló ayer en Tijuana tenía apenas cuatro días de haber ingresado a México proveniente de los Estados Unidos. La dirección de aeronáutica civil asegura que su propietario presentó pues toda la documentación en regla. El piloto era bastante experimentado, contaba con licencia vigente y una bitácora con 15 mil horas de vuelo. Por ahora se investiga el historial de la aeronave para determinar las causas del accidente. Que nos pueda arrojar la aeronave puesto que fue destruida por fuego y por impacto. Entonces estamos en la etapa de estar entrevistando personas, testigos presenciales de lo que pudieron haber observado. Se confirmó que la nave tenía en regla su seguro de responsabilidad civil, mismo que deberá cubrir los daños ocasionados.